Música Muy buenas chavales, atentos al vídeo de hoy porque es apasionante hemos hablado en este canal de muchas estafas de tongos, de favoritismos se hace por ejemplo Isabel Pantoja en Supervivientes, los lobos de Bunda Antena 3 las cosas raras que pasaban en Pasapalabra y todos esos vídeos por cierto no gustan nada a las cadenas he recibido hasta un correo de Antena 3 hablando del tema de los lobos en el que intentaron casi retirarme un vídeo para que os hagáis una idea de hasta qué punto damos con las dianas y hasta qué punto no gusta que hablemos de estas cosas pero tengo que hablar de un tema que me ha encantado aprovechando que Rocío Flores ayer se salvó y la gente digamos se enfadó bastante porque todas las encuestas daban que Pavón y Rocío Flores eran los siguientes en irse de la isla principal de Supervivientes y eso no pasó y volvió el tema del favoritismo a un concursante, en este caso Rocío Flores pues bien, Dare All Rewin, un compañero de Youtube, filtró hace unos días un contrato de Gran Hermano VIP un contrato que sinceramente me parece una gran exclusiva, todo hay que decirlo porque ahí se han desvelado una serie de dudas que tenemos muchos sobre estos concursos dudas que yo que soy abogado laboral me parecen hasta ilegales, así os lo digo porque estos contratos no dejan de ser contratos laborales en el fondo por ejemplo, hay cosas que son básicas, como que estos concursantes tienen que ceder sus derechos de imagen que yo lo entiendo, sus derechos de redes sociales, no pueden participar en redes ni suyos ni de terceros pero luego hay otras cosas que si hablamos de un contrato laboral no tienen sentido y son hasta ilegales desde mi punto de vista como por ejemplo que la productora pide saber todas las circunstancias personales, familiares y de terceros que le rodean al concursante en sí, es decir, quieren conocer todas las cosas que te han pasado delicadas y que pueden dar contenido a diferentes programas de Mediaset o incluso a exclusivas de revistas como lecturas para ir desglosándolas poco a poco durante los meses del concurso que es tremendo como se expone esto en el contrato y digamos que esto ya demuestra que muchas exclusivas de Sálvame, de otros programas de Mediaset o de lecturas son realmente filtraciones de los propios concursantes obligados por la productora para dar contenido durante los meses del concurso aquí ya se nos cae un mito no es que haya buenos periodistas o que Kiko Hernández tenga bombas de noticias sino porque digamos que esto forma parte del juego de Mediaset y luego hablamos que no pueden los concursantes ni promocionar marcas ni compañías que eso también lo entiendo que no pueden hablar mal de Mediaset que bueno, esto se puede entender, no pueden acudir a la competencia no pueden acudir a ningún medio a hablar del concurso pero dicho todo esto, hay dos cosas que vamos a decir para mí son un gran escándalo sobre todo para empezar, no se habla de notarios, de reglas del concurso en ninguna parte cuando digo reglas me refiero al juego en sí solo hay cosas para la productora para defenderse de los concursantes y dejando claro a los concursantes lo que pueden y no pueden hacer pero nada más, no hay notarios, no hay formas de aclarar cómo son las votaciones no hay nada de eso y en su contra, que esto ya es el colmo se dice que la productora tiene la libertad total para expulsar a los concursantes de un reality en este caso de gran hermano VIP que yo extrapolo sobre todo también a supervivientes y a todos los grandes concursos de Mediaset porque ya os digo que tienen que seguir seguramente el mismo patrón la productora es dueña de los participantes y es tan dueña que si un concursante es expulsado por estas razones no se puede quejar porque tiene una multa en caso de no cumplir lo que se le pide en este caso de 62.000 euros que fue el contrato que le dio Daréol puede haber otros ejemplos con multas mayores o menores dicho en plata, todo está preparado todo está guionizado los concursantes saben que hay cosas raras pero no pueden tampoco saber que hay cosas raras porque no saben las cosas, ¿no? es como que esto es unas reglas para hacer una novela por partes, por episodios y lo que nos están diciendo con estos contratos es que todo es una gran estafa y Rocío Flores, mientras que la cadena eruditora lo necesite estará ahí en primera línea es decir, lo que vote el público al final se queda en nada porque no digo que no exista un notario que cuente los votos simplemente digo que según el contrato eso no sirve para nada vosotros que pensáis comentar, opinar, darle like al vídeo y darle felicidades a Daréol Rewin por esta gran exclusiva que os dejo el link del canal y su vídeo hablando de todo esto debajo, abajo en la caja de comentarios comentar, opinar, darle like al vídeo suscribirse para más noticias y nos vemos en un próximo videolog ¡Ciao! Si te ha gustado este vídeo dale a like y suscríbete con campana para más noticias y si quieres conocerme visita también mis vídeos diarios tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena ¡Nos vemos!